La reina de la radio, Maxine Goodside, sufrió un aparatoso accidente en la autopista mientras se dirigía a un evento benéfico y nos cuenta que fue lo que sucedió. Lleva yo a un evento de Grupo Fórmula en Morelos para, pues, no sé, para que llevaran víveres, en fin, era un evento de muchos artistas y resulta que en el camino estaba lloviendo muchísimo y me cayó un árbol encima de la camioneta. Afortunadamente, solo fueron daños a su vehículo, pues las tres personas dentro de la camioneta salieron ilesas. Gracias a Dios, los tres que íbamos en la camioneta, porque yo iba con Luz María Aguilar, iba con mi chofer y su servidora y afortunadamente no nos pasó nada, pero un sustazo, que para qué les cuento. Si el árbol ha caído un poquito más atrás, entonces sí nos hubiera hecho daño. Afortunadamente cayó del parabrisas hacia el cofre, entonces, bueno, pues, estamos bien, gracias a Dios, sanos y salvos. Y mi angelito de la guarda hizo su labor muy bien, porque estamos muy bien. Los servicios de emergencia también reaccionaron de forma rápida, pues en poco tiempo llegaron en su auxilio. Muy buena, fíjate que tienen un servicio buenísimo en las autopistas, no sé si en todas, pero en la de Morelos sí. En cinco minutos estaban ahí los paramédicos con una ambulancia, llegó la patrulla, llegó una grúa, o sea, muy bien, la verdad me sorprendió. Ahora solo resta esperar el diagnóstico de los expertos para saber si hay una posible reparación de la camioneta. Pues fíjate que hoy en la tarde me van a avisar los mecánicos a ver si se puede salvar y si no, pues pérdida total. Ay, qué bárbaro. Sí, porque fue un golpazo. Oye, y además ibas caminando, o sea, se desprendió el árbol. Se desprendió el árbol porque están sobre la bajadita, ya ven que arriba está planito, luego hay una bajadita y ahí están plantados los árboles. Como ha llovido tanto, la tierra está muy húmeda y muy suave y entonces el árbol se desgajó y se cayó. Todos los días en el sol, Flavio Machuca. Gracias. 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 Gracias.